ánimo de aliento de bendición que pueda fortalecer ese hombre interior hemos aprendido que este hombre exterior de una u otra manera se va desgastando pero en la medida que nos fortalecemos en el hombre interior por la palabra de Dios ese hombre exterior toma fuerza toma aliento para seguir hacia adelante sabemos que tenemos retos desafíos situaciones que resolver pero Dios nos dará la sabiduría para seguir adelante para cumplir el propósito al que fuimos llamados en esta tierra y pensando en lo que Dios quiere que transmitamos creo que todos los hombres que en un momento transmitimos un mensaje del corazón de Dios estamos pendientes ocupados en saber qué es lo que Dios quiere que transmitamos pero de alguna manera experimentamos la preocupación o sea una ocupación anticipada por situaciones que se van a presentar y pensando en esto decidí hablar hoy un poquito con respecto a la preocupación y el hecho del mensaje es no se preocupe fue una de las palabras que el señor le dio a sus discípulos en el entendido que iban a haber situaciones en las que iban a haber pensamientos preconcebidos y algo interesante es que el señor necesitaba que sus discípulos no se preocuparan no tanto por la preocupación en sí sino porque la preocupación en un momento puede trascender a algo más difícil de manejar inclusive que llegue a afectar nuestra salud así es que la preocupación está vinculada más que todo con generar miedo a nerviosismo ansiedad y todo porque es una anticipación de una ocupación o sea nos anticipamos a querer solucionar cosas que todavía no se han presentado y no estoy diciendo que en un momento no seamos responsables porque en determinado momento es bueno ocuparse de situaciones venideras y preverlas para que no nos vayan a afectar mucho o nada así es que es parte de nuestra responsabilidad anticiparnos a ocuparnos en cosas que van a suceder en el futuro pero yo creo que dios necesita hablarnos con respecto a esos temores que en un momento se presentan y nos causan preocupación por cosas que quizá nunca van a pasar nunca van a suceder me imagino que muchas personas que no se han enfermado estarán bajo la preocupación si se irán a enfermar si les irá a pasar si no les irá a pasar que no han perdido su trabajo pensarán si lo voy a perder he oído por ahí algunos comentarios que que anuncian que las cosas se van a poner peor que todavía faltan falta ver algunos daños que se están sucediendo y que no han salido a luz en fin tantos comentarios a nuestro alrededor pero dios como siempre se anticipa por su palabra a fortalecernos a enviarnos esa dirección ese consejo sabio para que nosotros podamos enfrentar cada desafío o cada situación adversa en la vida es que hoy necesitamos hablar un poquito con respecto a la preocupación que que realmente pasa con la preocupación en nuestras vidas y estaba viendo que la preocupación es tan llega a ser en un momento tan difícil que puede afectar nuestra salud y me llamó la atención porque dice que una preocupación profunda que llega a trascender a un nerviosismo constante a un estrés a una ansiedad puede llegar a producir artritis reumatoidea es una artritis una afección en los en las articulaciones y muchas veces nosotros pensamos que este tipo de situaciones únicamente se da por los rencores o los resentimientos o los odios la falta de perdón pero mire también las preocupaciones afectan nuestra vida y nuestra salud así es que esta mañana creo que es importante hablar con respecto a eso para poder salir de allí y toda nuestra confianza por la palabra esté puesta en ese dios maravilloso que es nuestro padre y curiosamente el pasaje que voy a ver ahora inicia con una conversación este pasaje está en lucas capítulo 12 versículo 16 en adelante pero si miramos el versículo 15 hay una hay una petición que un hombre le hace al señor ahí y de ahí es que inicia toda esta conversación de la que vamos a tratar esta mañana para que nuestra vida sea fortalecida nuestras convicciones nuestra manera de pensar trascienda a otro nivel de tal manera que los comentarios y las circunstancias a nuestro alrededor no nos afecten directamente así es que se inicia ahí una conversación dice que entre la multitud alguien le pidió al señor maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo entonces el señor le contesta hombre replicó Jesús quien me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes y luego hace una observación ahí el señor en ese pasaje estamos hablando de lucas 12 versículo 13 al 15 dice tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes mire qué interesante como el señor inicia esta conversación y de hecho con la multitud que tenía alrededor los previene más que de estar viendo si les dan o no les dan de una avaricia que se puede suceder en su corazón y entonces buscando el significado de qué significa la avaricia es algo tan simple y tan sencillo pero que en un momento puede hacer tanto daño porque encontré que la avaricia únicamente es el afán de poseer muchas cosas de tener y no compartir la avaricia es esa actitud de querer tener y tener y tener y no compartir pero cuál es la base en un momento determinado cuál es el trasfondo más allá de simplemente pensar en la actitud que se está viendo en cuanto a la avaricia y encontré que la base está en el temor a no tener el temor a quedarse sin nada el temor de si comparto yo ya no voy a tener para mí y así es como la humanidad camina cerrando la mano y entonces privando a dios de poder multiplicar y sobreabundar lo que están recibiendo por eso es que esta mañana yo quiero hablar sobre la preocupación porque creo que es un arma que satanás está usando no sólo para afectar nuestra salud o para en un momento estar inseguros en cuanto a lo que nos va a suceder sino también para programar una mano cerrada es decir un temor a no dar porque después nos va a hacer falta si es que entonces el señor hace esta aclaración a la multitud pero me llama la atención que cuando se dirige a los discípulos les cuenta una parábola y en la parábola él dice lo siguiente estamos en lucas 12 16 el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar que voy a hacer no tengo donde almacenar mi cosecha por fin dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes note que esa palabra mis de lo que él tiene se está refiriendo únicamente a su persona y entonces diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado entonces luego está una observación y dice así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de dios que era lo que jesús estaba tratando de decir a través de esta parábola y tal vez no tratando sino realmente diciéndoles a los discípulos que el problema de almacenar y de atesorar tiene que ver con la avaricia y la avaricia tiene que ver con el miedo a no tener y el miedo a compartir y quedarse sin nada de tal manera que en un momento nos podemos desviar y en un egocentrismo privarnos realmente de la bendición de dios entonces luego el señor dijo a sus discípulos por eso les digo no se preocupen por su vida o sea note que comienza a hablar de la preocupación después de haber hablado de un trasfondo de avaricia de un trasfondo de temor de un trasfondo de de un egocentrismo marcado en el hombre de la parábola debido pues a que este hombre sólo pensaba en él y en lo que él un día podría gozar pero de pronto la vida iba a terminar y todo aquello iba a quedar creo que nosotros es interesante que aprendamos a tener una riqueza en dios que es lo que dios nos enseña a través de su palabra para poder ser ricos en él y creo que una de las cosas que hemos estado enmarcando desde el principio creo unos tres o cuatro domingos atrás es que esto no se trata únicamente de nosotros se trata de todos los que están a nuestro alrededor yo quisiera motivar o seguir motivando esta mañana para que nuestra manera de pensar no se centre únicamente en nuestro bienestar y en nuestras necesidades sino vayamos un poquito más allá y pensemos en toda la gente que tenemos alrededor porque ese egocentrismo esa preocupación ese miedo a quedarse sin nada puede llevarnos realmente a hacernos mucho daño en nuestra salud y en las relaciones a nuestro alrededor he conocido mucha gente que son demasiado estrictos con sus presupuestos y no estoy diciendo que los presupuestos no deban ser estrictos y se deban cumplir pero creo que en un momento determinado los presupuestos deben ser flexibles para poder dios intervenir en medio de ellos ya que el reino de los cielos no funciona como el reino en esta tierra sino dios va a funcionar de acuerdo a sus principios y si nosotros tenemos presupuestos muy rígidos de los cuales nosotros no podemos salirnos por nada que pase alrededor entonces no vamos a tener la oportunidad de ver una obra sobrenatural de dios no estoy diciendo que nosotros trabajemos en desorden sino lo que estoy diciendo es que nuestra manera de pensar esté abierta a lo que dios quiere hacer he visto personas inclusive he viajado con algunas personas que llevan un presupuesto de viaje y hay han habido noches que no duermen porque no logran encontrar 10 centavos que les hacen falta en el trayecto del día o sea en los gastos que se hicieron durante el día 10 centavos no los encuentran donde se quedaron donde están y entonces empiezan a perder la paz y empiezan a perder realmente el disfrute de aquello que están teniendo porque 10 centavos no aparecen en sus cuentas creo que en un momento son situaciones extremas que llevan a la gente a perder esa bendición de disfrutar todo lo que dios ha puesto a nuestro alrededor pero si aclaro que no estoy hablando de un desorden estoy hablando de una flexibilidad en un momento determinado para poder compartir de lo que dios nos ha dado y así ver la respuesta de dios a través de la multiplicación de la bendición y de la sobre abundancia entonces jesús trabajando con la mentalidad de sus discípulos porque creo que lo que dios quiere hacer con todos nosotros es trabajar con nuestra manera de pensar porque si nosotros logramos cambiar nuestra manera de pensar cambiaremos nuestra manera de vivir siempre he dicho con respecto a la palabra que hay que ponerle mucho cuidado a lo que ahí dice dice el hombre es tal cual piensa él de sí mismo así es que nosotros de una u otra manera vamos a hacer como pensamos y si nosotros logramos cambiar esa manera de pensar lo vamos entonces a poder vivir y disfrutar conforme a la voluntad de dios aún en tiempos difíciles en tiempos de adversidad en tiempos en que las cosas parece que quizá o no van a tener solución pero confiando en su palabra y estando abiertos a su manera de pensar podremos encontrar el camino correcto entonces el señor comienza el trabajo de cambiar la manera de pensar de sus discípulos y número uno el señor les dice no se preocupen por eso es que esta mañana yo quiero enviar esa palabra a cada corazón y que la puedan recibir no de mi parte sino de parte del corazón de dios no se preocupen porque la preocupación va a limitar va a estancar va a frenar un fluir de dios en un hogar donde dios quiere que la abundancia se manifieste en medio de la escasez y entonces dice no se preocupen por su vida o sea yo creo que nosotros debemos aprender que nuestra vida es más importante que todas las cosas he visto a mucha gente perder la vida por querer lograr las cosas a veces la gente trabaja 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 en el afán de lograr todo aquello que sueña todo aquello que necesita todo aquello que sueña por la familia y entonces trabaja y no se da cuenta que en medio de ese trabajo está perdiendo la vida y luego cuando logra tener el tiempo se le fue la vida se le terminó como la parábola del hombre que el señor nos anticipó esta mañana llega un momento en que el afán por todas las cosas nos limita a ver la vida que estamos teniendo perdemos la vida con los seres queridos perdemos la vida con los con la familia alrededor con el cónyuge bueno en fin esos afanes que hay en la vida nos hacen perder el disfrute de la misma por eso es que esta mañana tenemos que entender el mensaje de dios a nuestro corazón he visto personas afanadas y no necesariamente por por dinero o por cosas materiales simplemente por una relación a veces las personas piensan que se les está pasando el tiempo de casarse y empiezan afanosamente a querer conseguir una pareja donde sea como sea y cuando sea con tal de no quedarse como dicen por ahí para vestir santos son unos dichos que hay en mi tierra no sé si en la suya pero en un momento determinado pareciera que se les está yendo el vagón del tren o sea cosas que 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 son dichos de que se les está pasando el tiempo también he visto personas que por una u otra razón han experimentado el divorcio o simplemente han llegado a ser madres solteras y piensan que la solución está en conseguir una pareja no quieren terminar una vejez solitas y entonces comienza un afán y una preocupación que al final de cuentas lo único que está haciendo es dañar su vida dañar su temperamento hacer caer a las personas en una frustración que más adelante se convierte en una amargura por eso es que el señor nos está hablando esta mañana de que es importante entender evitar la preocupación o sea una ocupación anticipada a algo que él ya decidió añadirnos por eso su palabra dice buscar primeramente el reino y su justicia y todo lo demás va a ser añadido porque creo que si nosotros nos dedicamos a hacer exactamente lo que debemos hacer en la etapa y en la época que estamos viviendo con la flexibilidad de estar abiertos a recibir el consejo de la palabra de Dios para ser eficaces, eficientes, más productivos entonces nosotros vamos a ver las cosas diferentes entonces él les hace aquí la observación de que lo más importante es su vida y luego dice que comerán o sea la preocupación por su vida tiene que ver con qué van a comer ni por su cuerpo con qué se vestirán entonces la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa me pongo a pensar en estos tiempos estábamos hablando con mis hijos y mi esposa que las tiendas están cerradas solo se puede comprar por internet usted pide una camisa le llega, le quede o no le quede ya le llegó, ya no la puede cambiar un vestido, cualquier cosa no se puede ir a las tiendas y hacer como antes que se probaban la ropa y hay muchas limitaciones en estos tiempos pero al final de cuentas nosotros creo que debemos entender el mensaje de Dios a través de los tiempos porque muchas personas cuánto afán no tienen en comprar cosas simplemente como la ropa como el objetivo de ir a cierto restaurante que se acaba de abrir y que tenemos que estar ahí y tenemos que ir a conocer la gente ha empezado a desviarse del propósito original que es su propia vida y la vida que Dios quiere que tengan alrededor más que las cosas que se puedan tener en esa vida que se quiere disfrutar entonces el Señor tiene que hacer entender a los discípulos que su vida es más importante que lo que coman que su vida es más importante que la manera de vestirse porque entonces dice ahí fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan dice ahí ni tienen almacén ni graneros sin embargo Dios los alimenta lo que está diciendo es cuando uno de los cuervos se preocupa porque comerá mañana si lo que tiene que pensar es cómo comer hoy y mañana vendrá lo que vendrá o lo que tendrá que venir el pueblo de Israel venía de una mentalidad de esclavos habiendo estado 400 años en Egipto acostumbrados a lo que les daban y a los que ellos sabían que tenían por el trabajo que estaban haciendo aunque como un esclavo no tendrían recompensa pero de alguna manera tenían que ser sostenidos así es que ellos sabían que cada día habría comida mientras ellos estuvieran trabajando en ese lugar entonces Dios los saca de allí se los lleva y sin ningún esfuerzo ni trabajo Dios quiere mostrarles que él es el que es su proveedor así es que decide que cada día habrá maná para su pueblo pero que no tomen más de ese maná porque ese maná se va a podrir se va a descomponer y no va a servir tienen que tomar únicamente lo de cada día no poco sino que estén saciados que se hayan llenado en fin pero que tienen que confiar que el siguiente día vendrá lo del siguiente día ellos no entendieron quizá lo que Dios estaba trabajando llega un momento en que se enojan y solo esto y siempre al día dígame cuánta gente hay renegando porque no tienen algo más que lo necesario pero lo que Dios está haciendo no es llevarnos a un sufrimiento de escasez y de no tener sino simplemente está trabajando con nuestra manera de pensar para que sigamos dependiendo de él y no caigamos en los afanes por la preocupación de aquello que queremos tener o de aquello que debemos pagar ayer tuve una experiencia con una hermana muy contenta vino bueno me llamó por teléfono y me dice pastor estoy muy contento está pasando algo que yo nunca me imaginé que pasara nos están llegando los cheques de la compañía donde trabajamos con mi esposo y no estamos trabajando dice ya tenemos casi un mes de no trabajar o más de un mes algo así me dijo mas sin embargo los cheques siguieron llegando cosa que nosotros no nos imaginamos pero estamos viendo la fidelidad de Dios como Dios es bueno porque nunca nos anunciaron que nos iban a pagar y de pronto empiezan a llegar los cheques normales cada quincena y yo quiero ir y llegar y no sé cómo enviar mi diezmo y mi ofrenda porque estoy agradecida con Dios que pasa cuando nosotros vemos la sobrenaturalidad de Dios cuando Dios nos da sin nosotros siquiera habernos lo ganado o merecido sino esa actitud de gratitud y generosidad que nos permite el compartir lo que tenemos yo creo que todos los que aportan a una iglesia hacen posible que la iglesia traiga una palabra de bendición una palabra de consuelo un milagro Dios puede trabajar a través de los medios que Él tiene de los hombres y mujeres que hoy enseñamos su palabra y enviamos esa fortaleza espiritual sobrenatural a todos los que nos escuchan pero eso es compartir de lo que Dios nos da por esa gratitud pero Dios quiere hacernos entender entonces que no necesariamente van a ser recompensadas nuestras fuerzas o nuestros esfuerzos sino Él como buen padre quiere que nosotros aprendamos que Él es responsable de nuestra provisión yo no creo que Dios esté triste en estos tiempos yo creo que Dios está contento con todos aquellos que hemos tomado la decisión de creer en Él de confiar en Él de saber que Él nos va a guardar y que si en un momento vamos a enfermarnos Él nos va a levantar de allí porque por la llaga de Jesús somos sanos yo creo que Dios se alegra de ver un pueblo que se levanta cree y confía en Él y que comparte sus buenas nuevas habla con aquellos que están alrededor y le dicen no te preocupes el Señor proveerá no tendremos falta de ningún bien ciertamente el trabajo ha bajado pero su provisión siempre estará presente pero eso necesita un cambio de manera de pensar que era lo que el Señor estaba trabajando con sus discípulos haciéndoles evidente que su vida era más importante que todas las cosas que en un momento pudieran perseguir y era lo que el pueblo lo que el Señor quería hacer con su pueblo a liberarlo de la esclavitud de Egipto que llegaran a entender que habían salido de un sistema donde les daba lo que quisieran aunque ellos hicieran trabajos realmente mucho más merecedores de un salario que lo que les daban y creo que mucha gente en este tiempo también trabaja inconforme porque muchas veces pensamos que el trabajo que hacemos merece una mejor paga pero nos tenemos que conformar con lo que nos están pagando eso trae una frustración y Dios quiere sacarnos realmente de allí esta mañana entonces el Señor nos da ese ejemplo con respecto a los cuervos pero también hay algo más aquí y dice mire por mucho que se preocupen puede añadir una sola hora al curso de su vida ninguno de nosotros puede añadir porque dice quien de ustedes por mucho que se preocupen puede añadir una sola hora al curso de su vida ya que no pueden hacer algo tan insignificante porque se preocupan por lo demás fíjense como crecen los lirios no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno cuanto más hará por ustedes y luego dice gente de poca fe pareciera que en un momento el Señor está haciendo la observación de que es por la poca fe pero está hablando de que no importa si tu fe es poca lo importante es que creas lo que Dios está diciendo a través de su palabra si él tiene cuidado de lo que hoy está y mañana no no tendrá cuidado de nosotros no podemos estar buscando hoy ropa no podemos estar yendo a comer a cualquier lugar para cambiar la rutina tal vez en casa no saben cocinar más que dos tres platos o porque no ha habido tiempo de aprender más que se yo y en un momento podemos aburrirnos de la comida la misma comida la misma comida la misma ropa la misma camisa la misma blusa ya no la pusimos al derecho y al revés pero seguimos con lo mismo porque ahora no podemos ir y comprar algo nuevo pero esta mañana quiero decirte que no importa lo que vistas o lo que comas la gracia del señor sobre tu vida hará las cosas diferentes esos frijolitos serán diferentes cada mañana ese arroz será diferente cada mañana porque una gracia sobrenatural de Dios hace que eso pase quizá gente alrededor te va a decir donde te compraste ese suéter esa blusa ese pantalón si ahora no se puede comprar nada no es lo mismo que tengo hace tiempo pero la gracia de Dios Dios hará la diferencia en todo lo que tenemos tenemos que aprender a ver a Dios en medio de todo y como el hace que su gracia pueda hacer las cosas diferentes por eso hace unos días atrás yo hablaba de crear ambientes diferentes de ser creativos en casa de ver que que diferente se puede hacer con lo que ya tenemos no necesitamos andar buscando cosas y cambiando cosas para poder tener ambientes diferentes necesitamos ser creativos necesitamos esa gracia de Dios en cada una de nuestras familias para que aquello que tenemos sea diferente ahora voy a decir algo aunque sea lo mismo Dios quiere que nosotros aprendamos que él va mucho más allá Salomón tuvo tanto sabemos que el hombre más sabio más rico admirado por la reina de Saba impactado por lo que Salomón había hecho se imagina cómo Salomón se vestía bueno su reino su palacio con oro más sin embargo que dice el Señor ni él pudo hacer lo que Dios hace con los lirios del campo que Dios no hará mucho más por nosotros recibe esta mañana una palabra de seguridad de consuelo de provisión de saber que tienes un padre que está preocupado ocupado en ti o por ti tal vez no hablemos de preocupado yo no creo que Dios se preocupe pero si se ocupa en todas nuestras necesidades porque él sabe de que tenemos necesidad en Isaías 43 2 de la nueva versión internacional dice cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas esas son promesas que nosotros debemos guardar en nuestros corazones para que la preocupación no tome campo en nuestro corazón sino más bien esa preocupación sea contrarrestada por la palabra del Señor el día lunes yo tuve una experiencia me levanté en la mañanita me puse a orar y una serie de situaciones que tenía que resolver comenzaron a venir a mi mente pensamientos y algunas las miraba imposibles de resolver yo decía como voy a resolver esto como aquello y luego los problemas de algunas familias lo que están viviendo en algunos lados y uno quiere ayudar y uno quiere hacer muchas cosas en la vida por el amor de Dios que hay en nuestros corazones y salir adelante en la vida personal y de pronto me sentí impotente me sentí incapaz me sentí bueno sin nada como podía yo hacer con tantas cosas alrededor pero me empecé a recordar del mensaje que yo mismo di ese domingo anterior y empecé a pensar que yo era un hijo de Dios número dos dije señor soy tu hijo y número dos yo tengo un plan perfecto tú me conociste y me elegiste antes de la fundación del mundo también me enseñaste a través de tu palabra que yo puedo tener todo lo que tú quieras que yo tenga tú eres mi proveedor aprendí señor que tengo un plan perfecto en esta tierra y que se va a cumplir se va a cumplir y entonces empecé a traer palabra y empecé a cambiar mi manera de pensar las cosas que habían que resolver no estaban cambiando pero mi manera de pensar comenzó a cambiar así es que dos días más tarde yo estaba resolviendo pensando que lo que tenía que hacer o sea más que preocuparme por lo que iba a hacer empecé a ocuparme en lo que tenía que hacer y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el trayecto de nuestra vida la preocupación no nos va a llevar a ningún lugar mire lo que dice Isaías 41.9 esta mañana le voy a dejar ciertos pasajes que indudablemente lo van a bendecir todos los días de la semana y si usted quiere todos los días de su vida dice te tomé de los confines de la tierra te llamé de los rincones más remotos y te dije si quiere reciba esta palabra de parte del Señor tú eres mi siervo yo te escogí no te rechacé así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties o no te preocupes porque yo soy tu Dios te fortaleceré y luego dice te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa esas promesas de Dios deben sacarnos de la preocupación y llevarnos a la ocupación de lo que debemos hacer en el momento que estamos viviendo o sea en otras palabras ocuparnos del presente del día su palabra dice que cada día trae su propio afán aparte de eso la escritura dice aprovechad bien el tiempo porque los días son malos o sea si nosotros estamos preocupados o ocupados anticipadamente en cosas que no están sucediendo estamos perdiendo el tiempo en ocuparnos en las cosas que si están sucediendo podemos tener a una familia alrededor y debido a las preocupaciones ni siquiera darnos cuenta que están allí y Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar lo que tenemos Dios se va a encargar de tu mañana Dios se va a encargar de tu futuro Dios se va a encargar de tu provisión pero el punto aquí es tenemos que creerle a Dios tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar porque de lo contrario no vamos a cambiar nuestra manera de vivir y Dios tiene muchos años programados para nosotros estaba escuchando el testimonio de una ancianita 102 años creo 106 años algo así no sé si la vieron a través de las redes pero dice que ella estuvo en la primera guerra mundial estuvo en la segunda guerra mundial y hoy venció al coronavirus yo digo wow que trayectoria 106 años y no que los de 68 y 70 ya no y no que solo los jóvenes entonces que está pasando yo creo que tiene que ver con también esa manera de pensar que hace que nuestro sistema inmunológico se vuelva fuerte para poder contrarrestar cualquier situación adversa leí un comentario que hace una persona y dice yo creo que Dios está triste por todo lo que está pasando yo me puse a pensar como Dios puede estar triste si su palabra dice que su gozo es nuestra fortaleza si él nos está invitando a estar gozosos y estar alegres porque mire lo que dice este pasaje en filipenses 4 4 9 por eso es que nosotros no debemos depender de comentarios sino debemos depender de la palabra de Dios mire lo que dice filipenses 4 4 en adelante alegrense siempre en el Señor alegrense siempre y que es lo que una preocupación hace muchas veces entristecernos frustrarnos amargarnos inclusive hasta violentarnos en cuanto a las actitudes a nuestro alrededor porque hay una situación que nos tiene tensos nerviosos afanados inquietos y Dios quiere que todas esas cosas no perturben el propósito que tiene él con nosotros en el momento que estamos viviendo esta mañana Dios quiere alegrense siempre en el Señor insisto dice Pablo alegrense como que en un momento alegrarse no es fácil en un momento difícil vivir contento estar contento cuando hay una presión fuerte a nuestro alrededor es difícil he oído personas decir ahorita no me hables ahorita no me hables no estoy para que me hablen ahorita por favor déjenme solo déjenme sola no quiero hablar con nadie por qué razón las personas llegamos a ese punto porque estamos perdiendo el gozo de confiar y creer que aunque nosotros perdimos el control Dios sigue teniendo el control Dios sigue con el sartén por el mango a él no se lo van a quitar y Dios quiere que nosotros como sus hijos aprendamos a vivir y a disfrutar la vida independientemente de cual sea Pablo y Silas presos encadenados cantando cuántos cantos podemos hoy hacer en casa y yo sé que estamos acostumbrados a llegar a las iglesias pero Dios nos está haciendo pasar por un buen momento porque a las iglesias llegamos y cantamos y nos gozamos y levantamos las manos y brincamos y cuando salimos de la iglesia nos metemos al carro cuidado y aquel que se nos atraviese porque entonces le recordamos a toda la generación me explico esta mañana porque hay una tensión que no está resuelta una preocupación que se nos anticipó y que solo fuimos a pasar un momento religioso a la iglesia por eso el señor dijo hoy no que me van a cerrar las iglesias y yo quiero trabajar con cada uno en casa para que en casa haya alabanza canten brinquen salten con todos los niños y la gloria del señor bueno ahorita no me voy a poner a cantar porque tampoco tengo la voz pero en un momento determinado tenemos que aprender a disfrutar a estar alegres siempre en el señor porque nos vamos a entristecer cuando Dios va a estar triste si Dios siempre tiene planes perfectos aún en los que mueren creyendo que van a una vida eterna él se goza yo sé que una muerte aquí nos causa tristeza un perder a un ser querido nos va a provocar tristeza es normal somos humanos no somos de palo pero creo que Dios está viendo simplemente el traslado de una persona de una vida a una vida mejor donde ya no van a haber una serie de situaciones que vivimos aquí nosotros vemos la partida de un ser querido la pérdida de un ser querido pero Dios está viendo la bienvenida de ese ser querido a su reino por eso es tan importante que en esta tierra hagamos la decisión correcta de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones porque él es el pase a la vida eterna él pagó el precio en la cruz del calvario por eso hoy esta palabra puede alentarnos porque hubo alguien que se llama Jesús que pagó el precio en la cruz que fue enviado por Dios por su gran amor para nuestra salvación entonces si en un momento hay una muerte ciertamente experimentaremos tristeza pero habrá un gozo dentro de nosotros porque solo es un paso a una vida mejor me explico esta mañana si lo peor que pudiera pasar es una muerte el Señor la dejó solucionada él venció a la muerte dándonos la oportunidad de llegar a una vida eterna bendito sea el nombre de Jesús para siempre cuál es tu preocupación las finanzas la familia que vas a comer que vas a vestir habrá trabajo no habrá trabajo aprende a ponerte de rodillas y no porque la Biblia dice que lo hagas pero creo que cuando uno se pone de rodillas uno puede rendirse al Señor y decirle Señor yo sé que todo esto está color de hormiga y usted le puede hablar así al Señor claro que le puede hablar así él le va a entender y entonces está difícil ya no sé qué hacer no sé a dónde ir no sé con qué no sé cómo no tengo a quién pero tengo a ti te tengo a ti a quien puedo correr y Dios le va a decir no te preocupes yo sé de qué tienes necesidad hay algo interesante en la oración del Padre Nuestro que no he visto que se enseñe mucho sobre eso porque normalmente tomamos la oración del Padre Nuestro hasta donde dice líbranos del mal amén pero el Señor sigue hablando todavía ahí el Señor le sigue enseñando ahí a los discípulos no termina ahí la oración el Señor le dice miren y les hace una historia si un hombre si un amigo llega a casa de otro y le pide tres panes y el otro ya está acostado y no se los quiere dar por la insistencia dice le saldrá a dar lo que necesita para el amigo que le llegó a la casa así dice cuánto más vuestro Padre que conoce sus necesidades como que dicen insistan 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 pero al final de ese pasaje el Señor hace una observación y dice que el Padre no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida hay un objetivo primordial ahí es pedir al Señor su Espíritu Santo porque el nos fue dejado en esta tierra para guiarnos y darnos el conocimiento de toda verdad quien es el que puede revelar esta palabra que yo estoy enviando esta mañana yo sé que estoy hablando muchas palabras estoy diciendo muchas cosas pero el Espíritu Santo puede usar una sola para bendecir tu vida abrir tu entendimiento recibirla en tu corazón y nunca jamás volver a ser el mismo o la misma porque se trata de una obra sobrenatural no se trata únicamente de una conferencia natural y humana una manera de alentar a la gente en tiempos difíciles no se trata de trasladar una palabra que cambiará tu vida por una obra sobrenatural del Espíritu Santo allá donde estás es difícil enseñar todo el tiempo sin público porque en un momento casi no lo experimentamos pero pensar que ese público está atendiendo la obra sobrenatural del Espíritu Santo y que esa obra sobrenatural está ocurriendo como si fuera aquí en la iglesia es lo que hace que nuestro corazón se llene de gozo pensar que hay personas en este momento que están recibiendo esa bendición de Dios alegrense les insisto alegrense y oiga lo que dice ahí en Efesios que su amabilidad sea evidente a todos cuando se pierde la amabilidad la atención cuando la preocupación ocupa el lugar número uno en nuestros corazones cuando nos ponemos frustrados tensos que amabilidad vamos a tener ni gracias damos cuando nos dan algo más que la persona que está a la par dice déjenlo déjenlo porque debe estar preocupado por algo me explico la amabilidad se termina entonces dice sean amables con todos el Señor está cerca no se inquieten por nada otra versión dice no se preocupen por nada más bien en toda ocasión dice con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias como nosotros presentamos una petición y luego damos gracias porque debemos dar por hecho la respuesta porque él es un buen padre él no nos va a dejar no nos va a abandonar no nos va a desamparar porque él sigue siendo bueno y dice y la paz de Dios oye aquí esto que maravilloso y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hoy tenemos que recibir esa palabra no porque yo estoy diciendo tenemos que sino porque llenará la necesidad más grande de nuestro corazón en este momento echará fuera la preocupación por una o por otra razón cuánta gente está interesada que por qué vino el virus que por qué no se ha ido que por qué no se puede contrarrestar que si los científicos están trabajando que si los gobiernos están haciendo lo correcto que por qué no hicieron aquello que mejor hubiera hecho lo otro que si hubieran hecho esto no hubiera pasado que si tantas cosas ya lo pasado pasado que hay que hacer ahora enfrentar el presente hacer lo que tenemos que hacer ahora más que estar tratando de saber lo que fue por qué no tratamos entonces de tener la revelación de lo que viene por delante y entonces encontraremos que es una victoria que es una maravilla que es una bendición que muchos papás regresamos a casa muchas mamás regresamos a casa muchas mamás solteras se dieron cuenta que la que el objetivo a perseguir no es encontrar un hombre que les haga compañía hasta su vejez sino tener a Dios en sus corazones para que la sostenga en su vejez y él puede añadir a ese hombre que ellas están esperando mire que bendición así es que toda esta situación está obrando para bien pero tenemos que entender tanto a través de su palabra entonces dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Dios está cuidando hoy nuestros corazones de nuestros pensamientos por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio dice pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes mire la enseñanza de Pablo si hay algo bueno en que pensar en eso pensemos problemas que resolver hay solución hay provisión hay un Dios creador del cielo y de la tierra que tiene cuidado de todo así es que esta mañana yo termino con lo siguiente el Señor dice no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino vendan sus bienes y den a los pobres proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polía que destruya pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón lo que usted y yo hagamos por la gente va a estar en el corazón de Dios lo que usted y yo hagamos por las almas será un tesoro en el cielo dice que los tesoros en el cielo no recibirán quienes serán aquellas personas por las que nosotros invertimos para que vieran el amor de Dios la amabilidad el cuidado de Dios y estén en el cielo y nos encontremos allá con ellos invertir en la gente es nuestra mejor inversión porque estamos invirtiendo conforme a la voluntad de Dios comparta con los que tienen alrededor nosotros seguimos llevando las despensas que podamos ayudando la gente que podamos con los recursos que Dios pone en nuestras manos no creo que nadie no tenga algo que dar y compartir en un momento determinado comparte con tu vecino comparte con tu hermano comparte con tu familia comparte con todos aquellos que tienes alrededor Dios sigue siendo Dios y si Dios dice que aquí el punto es ocuparnos en lo que debemos hacer hoy y no anticiparnos a ocupaciones que todavía no han sucedido es lo que nosotros debemos hacer para lograr que esa paz esté en nuestros corazones hoy es domingo disfrute su domingo disfrute su familia disfrute sus hijos disfrute su cónyuge si lo tiene si no disfrute lo que Dios le haya dado gócese por lo que le quedó en el nombre de Jesús si tiene salud tiene que comer tiene algo que tomar disfrútelo mañana lunes Dios tiene lista la provisión tiene lista las soluciones y así para cada día de la semana te invito esta mañana deshazte de la preocupación y ocúpate en lo que Dios tiene para hoy gracias por tu atención así es que vamos a hacer una oración para que todas esas preocupaciones se vayan y la voluntad de Dios sea perfecta en cada uno que es amable buena maravillosa extraordinaria padre te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra gracias porque sabemos que preocupaciones vienen a nuestra vida pero tu palabra llega a tiempo señor y nos saca de allí creyendo que tú eres nuestro Dios nuestro padre nuestro proveedor el que nos ayuda en toda situación dice tu palabra que si por tu gracia nos acercamos a ti confiadamente ahí alcanzaremos misericordia y entonces ahí mismo encontraremos la gracia que nos ayudará en el momento preciso en el momento que más lo necesitemos creemos esa palabra recibimos esa palabra y esta mañana nos acercamos confiadamente a ti señor no por lo bueno o malo que hayamos sido sino porque jesucristo es el camino para llegar a ti porque él abrió la puerta para que nosotros podamos estar allí muchísimas gracias padre por este mensaje que alienta nuestro corazón yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje que recibieron esta palabra declaro con todo mi corazón que verán tu gloria que una obra sobrenatural ocurrirá allá en cada corazón y si alguien quiere recibir a jesús esta mañana para comenzar a experimentar esa vida conforme a su palabra este es el momento haga esta sencilla oración conmigo repita por favor padre te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a tu hijo jesús como tu unigénito hijo señor hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón señor jesús abro mi corazón te recibo como señor y salvador de mi vida te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado padre oro por todas estas personas que hicieron esta oración los pongo en tus manos creo que nunca jamás volverán a ser los mismos y que este día pasaron de creación a hijos tuyos así es que señor que puedan ver tu mano maravillosa gracias por este tiempo te bendecimos en el nombre de cristo jesús nuestro señor amén su palabra dice traed los diezmos y las ofrendas a la folie probadme en esto si no abriré las compuertas de los cielos los bendeciré hasta que sobreabunde reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos es una promesa maravillosa así es que gracias a sus donaciones también nosotros podemos hacer la obra del señor y salir al aire y estar en todo esto que usted ve ahora si usted quiere hacer una donación por favor vaya a nuestra página crecimiento de vida punto org y encuentre el link que dice ahí donation ahí puede hacer un clic y seguidamente pues los requisitos y todos los datos que ahí se piden y usted puede hacer su donación gracias por hacerlo los bendecimos en el nombre de jesús creemos que su palabra es real y que no tendrá falta de ningún bien él es nuestro pastor nada nos faltará gracias esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video.